Desde... Justamente desde el territorio ahora sí le dice San María La residencial San Felipe, 56 años. Un día histórico. Y en breve haré la vuelta de honor a manera de homenaje a la residencial. En el límite, justamente en el límite entre Jesús María Magdalena y bueno, contra la patrulla por sí del comandante se vio, pero históricamente esto es Magdalena.